Pará, 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 pará. Hago un parate acá, porque si vos estás viendo esto es porque te gusta el freestyle, el hip hop, el rap, la escena urbana en general, ¿no? Entonces, te contamos que existe una academia destinada a enseñarte todo lo que quieras saber sobre este mundo. Mirá, en A.O. Academy vas a tener... Bueno, vas a tener profesores top, top, top. ¿Te suena un tal Larrix? Actual campeón de la FMS Internacional. Es el de Gigi, bueno, ese, Zaina, Acertijo, Estigma. Bueno, ellos, y muchos más te van a enseñar algunas cositas. Mirá, por ejemplo, tenés a Zaina con Entrena tu Freestyle, tenés a Plusito haciendo Convertite en Host de Eventos, Tenés acá a Larrix haciendo puesta en escena y coherencia, por favor, y muchos más. Tienen dos formas de estudiar. Por un lado, pueden elegir el curso que les guste, pagarlo y listo, pero además tienen la opción de la suscripción, en la cual tendrán el acceso a todos los cursos a la vez. Con nuestro código de descuento FLORIMATI, obvio, van a tener un 10% en la opción que elijan. Exactamente, o sea, ¿qué estás esperando? Dale. Dale, 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 dale. Está muy, muy bueno. Hola, queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Mate Reacción. Bienvenidos a una nueva Mate Reacción. Bienvenidos a un nuevo Domingo de Freestyle. Domingo de Freestyle, señoras y señores, Domingo de Liga Bazooka. Liga Bazooka. Pero pará, ¿es la Liga Bazooka Internacional esta vez? Esta es la Liga Bazooka que se hizo ahora. La que se hizo en el Luna Park. En el Luna Park, exactamente. Y del cual hay una batalla que, por lo que me estuvieron comentando, se hizo muy viral en TikTok. Yo, como no uso TikTok, no tengo ni idea, pero mentira, que no me usas TikTok. Si mirás, no sabés los videos que tengo en TikTok. ¿Cómo no fuiste a ver nuestros videos? FLORIMATI VIDEOS. FLORIMATI. FLORIMATI VIDEOS, señores y señores, y vas a ver a mí meneando a la burra. 5 millones de visualizaciones, chicos. Vayan a ver lo que es Mati bailando, por favor. No sabés lo que sos. No sabés lo que te perdés. Bueno, la cuestión es que en esa plataforma se han utilizado algunas imágenes de réplica que dan mucho que... Ay, ¿qué habrá pasado con réplica? Por favor. Así que estamos acá para ver réplica. JALONER. Sí. Así que... Hace mucho que no reaccionamos a Lía Bazooka y tengo muchas ganas. Sí. Una cosa. No sé cómo se pronuncia, porque sé que es un referente JALONER. JALONER. Métricas. JALONER. JALONER. Supongo que ahora lo van a decir en el video, pero me van a insultar por no conocerlo, pero no lo conozco, perdón. Es un pionero en España, es español, y es buenísimo en teoría. Así que vamos a ver qué onda. Y métricas, que réplica es una locura con las métricas. Sí. Así que, sin más preámbulos, vamos al lío. Vamos al lío, tío. Dale. Let's go. ¡Lleva a Zuka! Hola, cariño. Estamos bien. Fuerte ruido, por favor. Para todos ustedes. Y vamos a decirle a los competidores, por favor, al escenario. Sí. El menor. A ustedes por venir, hermano. Sí. No, vale. Sí, capo, ¿sabes? Esto no sería posible sin ustedes, bro. Ale, Leto. Lo irónico de Leto, que el Diva de Azúcar está usando una reglada donde tienen Red Bull. Así. Red Bull. Ya sé que esto va corriendo, pero es muy buena la referencia acá. ¿Qué es el Red Bull? ¿Ya saben quién va a arrancar? ¿Ya saben quién va a arrancar, muchachos? ¿Quién? Muy bueno. ¿Saben quién va a arrancar? ¿Vas a arrancar vos? Bueno. Competidor, a mi derecha, por favor, presentate. ¿Me vas a acordar de un personaje de...? ¿Me vas a acordar de un personaje de...? ¿De qué? Ay, no me acuerdo ya. ¿El de la película de los pingüinos? No. ¿Te acordás de los pingüinos? ¿Te acordás de los pingüinos? Sí, tal cual. ¿Eh? Bueno, imagínense cómo... ¡Ey, los nenes! Vamos. ¡A la derecha, por favor, presentate! Dios, Dios. Manucho Conflicto. Manucho Conflicto. Argentina, os amo. Mi nombre es Jaloner y estoy con todos vosotros. Jaloner, tío, vamos. Fuerte ruido, por favor. Jaloner. Argentina, os amo. Los dejo con MKS. Vamos. I got it. I got it. Muchachos, los quiero mucho. ¿No puedes subir un poquito a Colomero? Están en el maldito Luna Park, guacho. Dense masa. Buena, las pachas de marquitos. MKS, perdón. Bien. ¿Se escucha bien? Sí. Qué divertido tu peinado. Empiezo nomás. Ajá, ajá. Yo, yo. Se delineó los ojos también. Sí. Ajá. Arranca. Yeah. Yeah. En principio he de decir que hacia este hombre solo tengo palabras de respeto. Entre tanta estupidez y mierda abundando en el panorama, creo que es valioso lo que has hecho. Por lo menos no eres un payaso ni andas mendigando aplausos como tantos miserables avarientos. No obstante, esto es un combate, así que no esperes que respete el respeto que te tengo. Y por fortuna tengo un amplio margen para desentenderme de ese respetito que me genera, porque el tiempo pasa y yo continúo aprendiendo y desenmascarando quimeras. Al punto de haber horadado tantas burbujas que podría cagarme en el mejor de los raperos sin problema. La sabiduría me embarga el alma en me embriago una sobreabundancia de bienaventuranza suprema. Bueno. Se estremecería sordamente usted si hubiese alguna forma de transmitirle la superioridad con la que vivo cada día el mero cultivar mi interior. Entendería el derecho que tengo a despotricar al mundo, a cagarme en usted y a escupir este asco aberrante a la miseria que impera en el hombre de hoy. Ah. He sondeado terribles mares, naufragando sin agua. Calmé mi sed bebiendo mis lágrimas. Fuerte. Peregriné lo más lejos que pude. Yo. Bueno. Ajá, ajá. Ajá. ¡Jajá, ajá! ¡Jajá! ¡Perucho! Gua. Ajá. Peregriné lo más lejos que pude, yendo a donde el mundo no se escuche. 777 noches sin dormir, interpretando lo que el rocío me susurre. Vagué por oscuras soledades, descreí de principio a fin lo que se me contó de la vida y abandoné el 90% de mis actividades habituales. ¡Buenos! ¡Buenos! Me tomé en serio eso de la cruda sinceridad. Desmaquillé a los vampiros que velaban la fatalidad. Quizá no haya ningún otro rapero tan comprometido con la verdad. Bueno. Yo. Yo. Mi pecho. ¡Fuerte el aplauso! ¡Aló! ¡Aló, Marucho! ¡Réplica! ¡Guau, guau! Así fue, así fue la cuestión. Mi pecho franqueó el vértigo más agrio. En mi seno ardió el infierno del calvario, de manera que sólo veo como pobre y estrecho el tesoro de mi adversario. Me aparté de todo lo que pueda distraerme de mi senda. Largas épocas, yendo solamente de la caverna a la taberna y viceversa, instalé mi santuario donde los lobos rezan. Recorrí las moradas filosofales de mi mundus imaginalis, con mis virtudes teologales, cada instante guardo un naipe por jugarse. Comprendí que cada momento es una guerra y un laberinto. Desde entonces cierro los ojos para abrirlos. Muy bien. ¡Oh, Dios! ¡Oh! Así se abren los ojos. Claro. Así se abren los ojos, muy bien. Pensando en la muerte, todas las noches, sin falta. Sé que sólo uno mismo se puede encargar de apaciguar la calma en el alma. Descifré la trampa. La paz aparece cuando aceptas lo que te la saca. Muy bien. ¡Bueno! ¡Buenísimo! ¿Cómo te deja pensando? Decidí perderlo todo y me desnudé ante el misterio. Un brujo me contó que lo que los pájaros cantan son sus sueños. ¡Ay, qué lindo! ¡Divino! ¡Claro! ¡Espetacular! ¡Dale, papu! ¡Gritá! Un brujo me contó que lo que los pájaros cantan son sus sueños. Me enseñó un ángel que el hombre es tanto más grande, cuanto más se sepa pequeño. Ahora vivo estando claro de mi poca importancia como un astrónomo. Tengo la creencia de que en el fondo de cada instante hay un vigor sacrosanto, mítico, mágico, mistérico y simbólico. ¡Uh! Entendí que a la vida yo vine a vivirla, no a pasarla bien, a tener una vida sagrada, no feliz. Aprendí que cuanto más te enorgulleces de tus talentos, más disminuye su carga y que el hambre de destacar se sacia cuando dejas de alimentarla. ¡Perfecto, abrazo! ¡Dio! ¿Qué? ¿Qué verdades que estás tirando? ¡Por favor! En el fondo de tu alma hay una dimensión, do cada instante es más mágico que el instante más mágico que hayas vivido. Pero la gente vive como si nunca se hubiese enterado de que el universo es infinito. Y tú, si te tomaras verdaderamente en serio la existencia, harías algo más profundo. Sé que te interesa encontrarte, pero tu ojo no es tan agudo. A la mayoría ni le importa mirar adentro suyo y viven en la inercia de su flujo. Pero tú crees que ya miraste para adentro y descubriste algún augurio. Eso no es cierto, hay recovecos más oscuros. Así que recoge tu antorcha y retorna al rumbo, a tu transmundo. Al fondo del asunto solo se llega caminando taciturno, mudo y desnudo. Round uno. ¡Wow! ¡Fuerte el aplauso! Métricas, barras. ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡La Juaki! ¡La Juaki! En algún momento estuvo rapeando también la Juaki. Exacto. ¡Hermano, cuando vos quieras es todo tu... ¡Hola! 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 ¡Hola, hermanito! ¡Hoy haré... ¡Haremos! ¡Haremos! ¡Hipotéticamente hip hop! ¡Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop! ¡Hostia! ¡Helicóptero hip hop! ¡Haremos historia! ¡Hallaremos horizontes holísticos! ¡Hermanaremos hemisferios! ¡Habilitaremos haces halógenos hasta honrar hidrógeno helio! ¡Haremos hip hop! ¡Hombres hablando! ¡Hieráticos, histéricos, histriónicos! ¡Haciendo hincapié! ¡Halagándose habilidades horrendas habitualmente hacia hembras! ¡Hinchando hechos, haciéndolos heroicos, heredando hábitos históricamente hegemónicos! ¡Uy, uy! ¿Hueles homofobia? ¡Hedor! ¡Todo con H! ¡Absolutamente todo con H! ¡Espectacular! ¡Hedor! ¡Hedonista humanidad hiperactiva, hiperventila, hermosas hectáreas hundidas, hendidas, herbicida, homicida, herencia, homínida, herida. Homo habilis, haciéndose harakiris, hiriendo hábitats, hoyando hiedras, hierbas, hojas, hándicaps. ¡Epectacular! ¡Epectacular! Humus, hongos, huertas huérfanas, hileras humanas, hormiguitas hacinadas, huyendo hacia hormigón, ala, hurones, hienas, hurracas, husmeando hierro, hojalata, hashtag, hamaca, hipocresía, hipocondriaca. ¡Qué! ¡Hamburguesas y harinas hiperprocesadas, huesos hidratan, hay homoglobina, hay horchata! ¡Horror! Hebras helicoidales, H2O, hologramas hollywoodenses, estizándonos. ¡Horror! Hipnos, hipnosis, herméticos y hermenéuticos, silvanando hipótesis. ¡Qué bueno! ¡Humano hipnotizado, ha homenajeado Harvard, han hackeado hortalizas, haciéndolas hardware. ¡Horror! 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 ¡Ya no puedo creer esto! ¡Es excelente! ¡Qué pa da! No tuviste tanto tiempo, ¿cómo no te conocíamos? Ócicos hurgando en horarios, hámsters hurgándote horarios, huevos hinchados, henchidos, hígados hostigados, hastiados, hartazgo. Eh, hubo hallazgos, hubo hallazgos. Hemos heredado herramientas. Hay hospitales homologados, habitaciones hipermodernas y hermanas hispanohablantes hambrientas, hijas haitianas harapientas. Humano, humano, huésped hostil, hazme reír. Hicimos hoces, hondas, hachas, hoy HDMI, historiales hediondos, habitando hondo, hoyos, hordas hitlerianas, holocausto, ¡horror! 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 Hebreos horadando hogares y holgazanes huertos, haciéndoles honores, ¡ale! Hecatombe, humo, Hiroshima, herejes, heroínas, hechiceras, humilladas, orcas, hogueras. Hemorragia, huracanada, hipotrofia, hambre, hipoxia. Hacemos hip-hop, hippies hateando hipsters, hipsters hateando hippies, heavy. ¿Havy? Yo no puedo creerlo. ¡Qué capo! ¡Havy! ¡Locura! ¡Qué capo! ¡What! ¡What! Heavy. Hip-hoppers hateando Herbie Janko, Kevillas, Holgadas y Hoodies, Hell y Hanson, ¡horror! ¡Horror! Me encanta. Germán Gess, Heideberg, Heisenberg, Hume, horóscopo hindú, ¡hacemos haikus! ¡Horror! Hondureñas, holandeses, hongkoneses, hermafroditas, homosexuales, heterosexuales. Honestamente, hilemos huellas híbridas, humildemente, hablemos hechos, hagamos hip-hop. Round 1. ¡Wow! ¡Wow! ¡Fuera ruido! ¡Wow! ¡Locura! ¡Pum! 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 Pero haloner, por favor. Es que la presentación para nosotros de haloner es espectacular. No lo conocíamos, entonces creo que capaz que alguien que ya lo conoce está acostumbrado a esto. Pero nosotros no. Y es espectacular. Es muy buena. Es espectacular. No lo puedo creer. Es muy buena. Necesito los otros dos más. Haloner. que se te caiga alguno aparca arriba silencio por favor Manucho, el mundo es tuyo bien, bien, bien bueno, bueno como fácilmente podrá comprobarse tal vez este hombre sea de los raperos con más técnica lirical que pueda encontrarse no obstante, la técnica no garantiza el corazón, la parte más importante de suerte que espero que esté presente tu sensibilidad y que no vengas sencillamente a jugarme con tu interminable de venir de ver, dar vuelta a ver vos varios en bucle bueno está bien, está bien vos sabés que dentro de todo compro con los skills, pero yo aprendo mucho más mientras leo a Leon Tolstoy o a Dostoyevsky muy bien, Dostoyevsky está bien, está bien, está bien está bien tú te quedas con las palabras y no con sus implicancias como un poeta que no ama para mí porque para mí la poesía para mí la poesía es sinceridad y no mucho más expresar el corazón con genuinidad absoluta yo no suelo hacer guanchú no porque no pueda sino porque ya no me gustan si las multisilábicas fuesen tan interesantes ¿por qué Quevedo no las hizo nunca? ahí tienes un poeta de tu tierra ¿un poeta de tu tierra? esto que acaba de hacer no lo podría hacer ese gran poeta de tu tierra venga, venga venga guau porque en efecto el corazón es lo que no se hace humano y si no lo tienes diviértete en esta ocasión que en un par de meses la inteligencia artificial te va a dejar sin trabajo y dicho sea de paso ahí tienen un buen parámetro para discernir este asunto de lo real y lo falso si lo que escuchan puede hacerle un robot carece de lo esencial en nosotros lo que nos hace hombres guau lo mágico que trasciende a la inteligencia el misterio de la verdad que impulsa que el poeta salmódie y un rapero que solo técnica en el fondo está vacío es como buscar en un costal de trigo dos espigas que midan lo mismo doce espigas que midan lo mismo y como la mayoría de los raperos encuentra dos espigas que midan lo mismo él encontró cinco entonces guau un brillo es encontrar dos espigas que midan lo mismo buscar en un costal de trigo dos espigas que midan lo mismo bueno yo ruido 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 se le se le fue a ver que paso se le fue muera muera dale repli dale repli dale repli no puede ser como casi como casi nadie se toma el trabajo de hacerlo causa una cierta impresión sin embargo puede brotar sin una genuina inspiración la auténtica inspiración no necesita coincidencias ni complejidades y si hay complejidades han de ser por consecuencia no por causa todo recurso técnico todo recurso técnico ha de ser un medio no un fin para otra cosa que se quiere transmitir porque si la técnica es el fin solo es medir quien encontró más espigas que midan igual en una carrera absurda que en el fondo carece de valor real lo valioso puede ser completamente sencillo sin vueltas ni rodeos sin exagerar su brillo si es verdad y si es genuino si brota el corazón tendrá sentido claro y a propósito dígame de este asunto del sentido mucho se ha dicho que la vida no tiene sentido que la vida es un absurdo total más ¿por qué relacionar la palabra sentido a algo racional? sí precisamente la palabra sentido viene de sentir el sentido se siente el sentido de la vida se siente entonces el sentido y el valor están en quien haya ido hasta el fondo de su corazón tras atravesar senderos arduos ásperos y abruptos encontró alguna verdad dentro suyo y la expresa en su arte como conducto pero el humano de hoy solo mira afuera al pasado al futuro al humano de hoy le da asco lo puro el humano de hoy es el resultado de no haber entendido que anestesiar el dolor duele más que sentirlo hoy en día la mayoría ¡Oh Dios! ¡Bueno! ¡Oh Dios! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Hoy en día la mayoría escucha música para entretenerse y no para sentirla hoy en día la gente se aburre estando consigo misma hoy en día hoy en día lo natural es controversial hoy en día los niños sueñan con cosas que les hacen mal hoy en día el nivel de estupidez de los artistas suele ser proporcional a la cantidad de sus reproducciones pero hoy 23 de marzo en la bazooka está Halloner que visitas tiene pocas así que espero que lo valoren ¡Oh Dios! ¡Bueno! le pegó todo el round todo, 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 todo como que su música no tiene que ser papá, papá, papá y el fin le dijo bueno, vale tiene reproducciones que la rompe ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 Bueno hoy vengo con la máscara ajustable de las conveniencias porque parece que me conviene la verdad no sé qué la sostiene ni qué la sostiene pero creo que está hecha por hilos invisibles que todo lo conectan y hablando de hilos vamos a hilar a hilar a hilar a hilar a hilar porque ¿qué es el arte? deberíamos de saber responder ¿no? porque yo creo que la gente que hace sillas nunca se pregunta que es una silla debería haber un puto consenso ¿no? pero ¿qué es el arte? ¿y qué son las batallas? y mejor dicho ¿qué queremos obtener de ellas? ¿cuál es su función? ¿cuál es el origen de estos enfrentamientos? ¿es algo que nos sale verdaderamente a nosotros de dentro? porque a ver a ver no vaya a ser que sea solo ya otra cosa mercantil ¿no? como de tantas otras que viene a formar parte de los productos y que las organizaciones los estados y las marcas necesitan para hacer cultura porque eso de hacer cultura pues mantiene la individualidad de un estado y ese estado consigna sus límites como tal y podemos saber quién va contra quién y entonces guerra guerra a la mierda todo la verdad creo que esta violencia es innecesaria pues no responde a un hambre real más bien solo ansia tampoco un juego previo de entrenamiento para cazar a una futura presa ahora imaginaria naces y te silencian creces mientras dejan tus ideas en evidencia trabajas para pagar tu propia residencia ganas pasta y te la gastas en tatuarte la palabra resiliencia y cuando te haces mayor vuelves a una residencia mientras esperas a la muerte y te resilencian no es buen hijo lo que acaba de hacer estamos todos como papo no sé si se escuchó bien pero bueno quería decir que todo es un ciclo un cúmulo de círculos viciosos yo vengo con mi cuerpo la verdad no es un vehículo ambicioso mi cuerpo va desnudo mi cuerpo va desnudo salvo el cuero cabelludo y a menudo el suelo es abelludo solo somos envidiosos proyectando carencias es la pescadilla que se muerde la cola o el rapero que se come su propia polla y se autozoya como es arriba es abajo por eso aún bajo al parque podría presentarte un parque en Alicante están repicantes amigo repicantes en verdad ya no se llevan las estructuras así que bueno yo vengo de la docencia del lado que es ciencia pero podría ver a Krishnamurti con las mismas multis que en mi adolescencia tan lejos de la luz tan lejos de la luz viendo tantas luces nos quieren débiles dóciles a cuatro pitis de ser estériles mi yo del futuro dice envidio lo que se reproduce y mi yo del pasado flashback me encuentro solo en mi dormitorio voy para el escritorio reviso mi repertorio tengo que darle donde duela tengo un ángel y un demonio el ángel dice deja el odio y el demonio que va coño que mal folio dale un trato deja a Torio es como si me hablase el podio y me dijera que me espera y yo haciéndome el otro como si conmigo no fuera el insomnio me desvela hinco los codos en un rincón incómodo y pum rompo las paredes de pladur cuando la base es el odio cuando la base es el odio lo mejor tirarse una capela voy a dejar pará, 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 pará pará, pará sí, sí, sí cuando la base es el odio sí, sí, sí ahí va, ahí va se me olvida que esto es difícil hay que retenerlo cuando la base es el odio mejor tirarse una capela voy a dejar que la escena me moldee y que se eleve mi carrera no sé qué hago aquí si cualquier idea revolucionaria por más que sea buena al final se blanquea siendo absorbida por el poder sea como sea mientras el talento y la acción real se desperdician en esta pelea si levanto un muro entre nosotros será para que lo pintemos no para rascarlo y vender tefalopa tampoco para separarnos tampoco para separarnos y mucho menos para ganar una copa es un muro virtual pero en el mundo real se toca así que si vienes contra mí vas contra él chocas chocas la verdad no sé si sentir orgullo o vergüenza pero sé que no me sentiré feliz cuando cometas un desliz y lo tuyo se tuerza cooperar o competir ¿por qué no unir fuerzas? me hablan de formato me hablan de formato y no pregunto cuál ya sé que es punto guap te giro el beat y pásame el feed cuando lo tengas lo fácil lo fácil lo fácil sería decir es el réplica pero el réplica de adidas falsas porque se cree original y le queda fatal la cuarta barra ¿qué onda con la cuarta barra? ¿qué onda con la cuarta barra? ¿qué onda con la pared? ¿qué onda con la cuarta barra? ¿qué onda con la pared? ¿qué onda con que se vuelva a romper ahora otra vez la cuarta pared? ¿qué onda? ¿cuánto aguantaré esta falsa? ¿cuándo aguantaré? he cruzado el charco y por eso me mojo antes de que me seco arte seco arte por enojo vengo vengo que el avión casi ni lo cojo desorientado flojo cansado pero el puto jet lag y aunque llegue demorado me gusta vestir de rojo para camuflarme con mis propias red flags réplica 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 piensa bien si esto es algo real porque el saber solo es saborear el paladar no puede apreciar la abstracción ni el concepto a veces ser un loco recto es lo correcto mueve tu foco y vuélvete loco mueve de arbórea saboreando el paladar de lo ignoto y noto que me cuesta conciliar esta extraña dualidad soberbia y humildad en serio me tengo que preocupar por el hilo argumental analizar a mi rival y tratar de ser frontal para mi el hip hop para mi el hip hop es incomodar protestar pintar graffiti ilegal pero podemos seguir bebiendo Red Bull diciendo quien es mejor réplica hall que gárbaro hay que seguirlo hay que ponerlo en cámara lenta increíble hallone dios hallone como como que se caiga todo como es local en argentina hallone la verdad no me esperaba este corte tengo que tengo que leer ya se me fue el flap pensé que podía hacerlo del tirón so sorry ah si si me lo sabía pero sabía perdón bueno era quien es mejor réplica o hall igualmente aunque ganaras tú sería réplica así que ahí bueno obviamente obviamente mi situación personal tampoco se puede extrapolar a cualquier persona de otra zona o lugar si para alguno está bien insultar descalificar o humillar para mejorar su situación laboral me parece fenomenal pero aparte de eso no olvidemos que los niños están oyendo porque wutan is for the children solo para lo que queremos uff no sé por qué me meto en este berenjenal cuando podría hacer la metriquita esa que criticas y que digan ese es el hall yo no compito contigo amigo yo solo sigo los hilos si nos olvidamos un momento del contexto y los estímulos externos quizá puedas olerlo porque el vínculo es etéreo moriremos y creo que da igual porque es inmenso una diversión que nos encuentra y nos abarca en el silencio no sé todo lo que entiendo es que vengo de un proceso el que confieso que no entiendo y es que si te encuentro en ese limbo te involucro con mis versos y te cuento mis secretos más ¡anuncio! ¿Qué pasó? ¡anuncio! ¿Qué pasó? ¿cansado de pareados? ¿Quieres un nuevo recurso para introducir en tus batallas escritas? No, no voy a... O en tus batallas improvisadas pero muy camuflado para que parezca que se te ocurrió al momento te presento el anasílabo es muy sencillo si tomamos tequila la bebida no la palabra tequila quítale la primera sílaba y ponla al final tendrás quilate tequila quilate ¿quién no quiere quilates? espera, espera, no la quites ¿el qué? ¿la sílaba o la tele? no, 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 la tele la tele déjala, déjala, déjala el anasílabo se puede complicar deformar, distorsionar para que los video reaccionadores de batallas generen un contenido superinteres anuncio anuncio ¿qué? anasílabo ¿qué coño es eso? entonces tequila, quilate esmaltar, malestar entonces esponja japonés epicentro tropiecen pero un momento eso no rima eso no rima que vuelvan las estructuras los muros maestros replic medidas de versos empiezan a ver sometidas el texto metida el resto esto mentira todo gira inmerso en esto respira vidas entro metidas rimas dentro metidas vomitométricas chao 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 oh my god oh my god chao chao qué vergüenza qué ignominia calma si esto no funciona aún puedo ir a la vendimia a trabajar la viña pero quizás ya vendí mi alma en estas líneas tengo que hacer alquimia me desapego de mi yo y le agrego un millón desde vol de la india me dedico a contemplar arquitectónica corinthia replic hagamos que la realidad supere la fricción y ya he tirado los muros y las estructuras ahora si quieres me ayuda vamos a tumbar la columna pero vámonos antes de que nos caiga encima el luna si se derrumba round 2 de pie de pie de pie por favor conquistar el luna park vámonos antes de que se nos caiga el luna vayan por favor o sea aquí nos espera el round 3 no yo no puedo creer está bien con este chico y dando lecciones encima de métricas no o sea no 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 silencio por favor muchísimas gracias manucho te amo hermoso bueno te amo hermoso guau guau muy bien muy bien yo me alegro que lo hayan captado y se hayan esforzado por descubrir a Jaloner espero que al menos perciban la diferencia entre la mierda y algo más noble porque eso es un halago eh lo quiso lo quiso 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 halagarle real reconoce real porque for real porque no deja estar repleto de sucios y metiches ratones que hacen del verbo un leve juego insignificante mientras que yo hago del verbo una hecatombe wow yo son pocos los que tratan cada palabra como una reliquia frágil y delicada les dejo a su criterio ver quien hace belleza de lo bello y quien hace pseudo belleza del morbo sordo sacrilegio por eso yo aconsejo tener cuidado con lo que se consume existen sanguijuelas intangibles que se alimentan de lo que a nosotros nos pudre cuando avalo cuando avalo la estupidez por cima del arte le entrego mi alma a un diablo que me seduce en una especie de suicidio invisible un atentado a las propias virtudes que me cubren yo ¿en serio creen que eso es el arte y que no le queda ningún secreto? ¿elevoce su alma hacia algún insospechado cielo? ¿ven con otros ojos a las flores o le supone el mismo tedio? ¿nunca sintieron que cierta obra es el reflejo exacto del recuerdo de cierto beso? poeta, poeta ¿en serio ese es el arte y más que transformarme me conserva? ¿sólo un espacio de recreo que ninguna fibra novedosa me despierta? ¿sólo una lánguida distracción que suaviza la existencia con su inercia? ¿a mí el arte no me sosiega me lleva a guerra sin anestesia? ¿mi corazón no debería llenarse del fluir de un vino apacible? ¿no deberían abrirse tierras desconocidas ávidas de que las conquiste? ¿no debería recordarme que llegará algún día el día del morirse? ¿no debería entre risas dulces y dulces llantos volverme más libre? ¡oh Dios! ¿no? ¡guau! ¿no? ¿o no? ¿o no? ¿eh? no lo sé yo bueno ¡cuál que servido! bien y bueno está bien tú mi querido contrincante me encanta que a todos me dice mi querido tienes una mente interesante pero la mente es lo que menos sirve para este arte yo creo en la quietud en el arte el sentimiento es lo más importante yo creo en la quietud la mente hace la quietud es dejar de hacer la mente hace el sentimiento no hace ¿y cómo me conecto al sentimiento? al preguntar ¿cómo? ya estás usando tu mente ya estás haciendo entonces para conectarse al sentimiento hay que dejar de hacer dejar de hacer ¿qué? claro claro porque y claro y claro el sentimiento está ahí ¿dónde? al preguntar ¿dónde? ya estás usando tu mente ya estás haciendo claro pero si dejo de hacer porque mi mente me lo dijo entonces estoy dejando de hacer porque mi mente me lo dijo entonces estoy haciendo estoy confundidísimo en este momento estoy en el de sí tenés razón entonces ¿sólo se puede dejar de hacer inconscientemente involuntariamente? ah es la intuición solo por intuición se puede entonces el verdadero dejar de ser ha de ser porque intuyo que debo dejar de hacer no porque mi mente me diga que debo dejar de hacer pero yo intuyo que debo dejar de hacer claro pero excelente total espectacular la vida es un misterio pero nosotros hacemos sobre él y como vislumbrar el misterio solo dejando de hacer round 3 ¡por 3! ¡no! alto round por favor muy bien con réplica espectacular excelente que deja completamente confundido solo solo podés decirle tenés razón porque no tenés forma de refutárselo a la filosofía es imposible refutarla wow ¿qué dijo? la verdad creo que me ha tocado con el más despierto o no sé si es que nos está dejando durmiendo bueno igual aunque seas el que tiene más conocimientos eso solo está hablando de tu privilegio a los que estamos dormidos al menos porfa respétanos el sueño hasta ahora solo le estaba metiendo la puntita ahora solo tengo que cambiar un par de letras para acabar metiéndome con la putita la cara en el culo la estrangulo y en el culo de ella ella culo un momento un momento ¿qué ha pasado ahí? ¿vieron? ¿escucharon? no solo dije que iba a eyacular sobre él sin su consentimiento sino que además obviamente claro dije puta porque obviamente insultarle en masculino no es lo suficientemente hiriente tiene que ser una mujer para que sea más doloroso y además dije putita pequeña débil inocente ¡es broma! ¡es broma! sé que ustedes nunca aplaudiríais eso además esto es arte esto es cultura ¡sangre! 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 todo el mundo espera sangre a lo mejor un día tu madre también esperaba sangre y no había sangre y meses después nacía alguien grande y bueno ahí naciste la excepción que confirma la regla no es muy bueno este chico pero Red Flip a veces hermano siento tu discurso tan inmaduro que me recuerdas a mí hace 12 minutos y la verdad no es casual que diga 12 porque creo que es un número que nos reconoce tú naciste el 12 de noviembre y yo el 12 de diciembre y justo hay 12 años entre estos dos extraños poetas coetáneos ¿me conoces? ¿por qué? ¿por qué? no, no, no porque yo a veces parece que no aguanto el daño que registra el cráneo tantos años instantáneos y todo se desvanece no, no, no solo son voces silencio, silencio son voces vienen de fuera hay que saber ahuyentarlo somos espejos pero hay que saber orientarlos réplica la primera vez que te escuché la verdad que me enamoraste cuando te vi rimando atunes con cardúmenes lo puse a todo volumen hasta que borraron aquel vídeo en Youtube y ¡pah! supe que volvería a oler tu perfume y vaya olor enséñame las formas del amor acepto mi derrota si me frotas con las notas de la hora por favor aprenderé el un fardo y dejaré ese mambo de largota en glosajón dejaré el alcohol te echaré el balcón te echaré el tarot y una flecha estrecha hecha de papel charol en noches de marmota y gotas de un calor agotador ¡qué fuerte! y cuando y cuando te sientas y cuando te sientas un macho alfa jorobado te llevaré un vaso de agua y un alfajor robado y esa agua estará bendita bendecida por millones de gatitos y gatitas con unas caritas que internet aún ni sabe que las necesita y con todo eso haré un sticker te lo enviaré al quite por el whatsapp por el twitter hasta ver que tu carcasa se derritió que me invites a tu casa para que todo se complique revolcarnos por el fango y empaparnos con el lodo que salpique que nos vuelva a hacer click el cerebro yendo big el solo nighties polo nighties poro rikens líquenes nenúfares desenchufar el internet y volver al origen seguir virgen delta bique y que los matices de tu esbelta psique psique me traumaticen no, no, no no lo sobreanalices que el problema no sea lo que el reloj dice dame más de tu palique que me desubique y me lo botomice quiero ser el lobo en el eclipse y que la luna par no desquicie ¿tú qué dices? ¿eh? ¿te vienes a mi casa? no hace falta que lo hagas pero cuando lo hagas leeremos a Platón será como una cita ciegas no una cita ciega veremos en bucle el gol de tacón de Di Stéfano en un salón diáfano jugaremos a Candy que era saga veremos toda la saga de Carl Sagan y quizá ni pase nada ¡wow! se cae la risa ¡hey! 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 te preguntaré si has cenado en un hotel de cinco estrellas oyendo a tres raperas de Canarias que jamás pensarías que ahí habían estado ¡me muero! no te hablaré de la última cita con mi ex por si no te excita te dejaré un carrete en la mesita y siete reflex si es que crees que te marchitas piénsalo, Repli ¡venga! ¡venga, tío! ¿por qué avanzas vengativo sin mirarte arrepentido y lanzas mantras negativos limitantes repetidos? ¡no, no, no! ¡no! la voz es... la voz es silencio silencio lo retiro retiro lo del retiro de silencio no, 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 no de verdad, de verdad lo retiro lo retiro, hermano la verdad no sé si quiero algo serio pero tampoco me hagas perder el tiempo mira, incluso me da igual que seas de escorpio yo yo siempre quise tener un novio nihilista pero que fuese rapero obvio, no violinista iremos miti miti con las pistas iremos miti miti con las pistas tú tocas el fruit y podrías ser milirifista nos presentaremos a batallas camuflados hechizaremos al jurado y uno de los dos saldrá siempre finalista afinaremos tanto a los sofistas que hasta los sufistas pensarán que no formamos parte de la mística capitalista espectacular qué locura no responderé a ninguna persona que me insista al insta caminaremos solo con notas que se salen de la línea neo neoliberales sin consignas que consigan armonía por las calles peatonales descifrando los enigmas de la friz que hay mixolivia no, no, no no haremía tu agonía ni de coña te llevaré a la Patagonia o a la Catalonia cambiaremos la historia y tú me conquistarás a mí por el olor de tu colonia será una escena súper romántica su escena súper romántica una cantidad de cosas cuánticas bonitas ínfimas y a la vez infinitas y si te saco una sonrisa vaya no hace falta que digas nada además la mejor letra como tú bien has dicho es la que nunca se pronuncia ya sabes ¡horror! es lícito que no sepas qué decir además la duda pertenece a la certeza y los interrogantes son gigantes trenzas que se alimentan de arrogantes sutilezas obviamente mi yo rapero te quiere arrancar la cabeza pero el grafitero aún te dedica a piezas con delicadeza el molde el molde se rompe o crece cuando lo esperas solo el orden ofrece expectativas certeras tal vez la maleza o no me deja ver el bosque entero pereza o es que no me entero de quién maneja la madeja cómo sé cómo sé que no albergo voluntades oscuras réplique o que mi realidad es oportuna réplique me convierto en un preset réplique y le doy a la gente lo que quiere ver el liga basuca mando la mierda toda esta mierda y quemo esta basura mira siento las voces perdón perdón qué bueno es una obra de teatro no puedo ser yo no puedo ser yo ya basta primero primero le invito a mi cuarto y después le vendo la cara luego salgo del armario lo recojo por detrás y se vuelve a morder manos me pasa en el cañón y acaricio el gatillo no llega el mensaje que me lo cargo el terminal finalmente mi camarada el cadáver sostiene y en este piso te amo no 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 las voces las voces lo que quiero decir es que primero le invito a mi cuarto y después le vendo la cara luego salgo del armario lo recojo por detrás y se vuelve amor de hermanos me pasa en el cañón y acaricio el gatillo no llega el mensaje que me lo cargo el terminal finalmente mi cama arada el cadáver sostiene y en este piso te amo no 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 silencio 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 la voces nueve la voces los doces el uno el dos quien es el uno amigo amigo sos el uno y el dos amigo yo soy tu dos te hago la dos uno más dos tres quien es el tres la trinidad numerología quien es el tres el luna park round tres round tres round tres round tres round tres round tres no puedo creer lo último no lo puedo creer o sea wow acabo de decir lo mismo pero dos veces y con dos sentidos diferentes y es una locura wow no es demasiado para que cabeza jalorer por favor yo lo puedo creer estoy así como está el en este momento lo puedo creer no lo puedo creer que locura impresionante argentina mil gracias Quiero sus comentarios sobre este pedazo de batallón, o sea, es que no puedo creer lo que acaba de pasar, es increíble Primero porque no lo conocíamos a Halloner, entonces es el triple más fuerte, o sea, Dios Y segundo que Replica mostró una faceta que nunca lo había hecho, tipo actor, no lo habíamos visto nunca así en el tercer round Y te voló la cabeza también, los dos fueron un show Halloner creo que es más fuerte por el hecho de que no lo habíamos conocido, capaz imaginate si no lo conocíamos a Replica Nos hubiera volado la cabeza también, o sea, nosotros ya conocemos a Replica y sabemos lo que puede hacer con esas métricas Pero Halloner, te pasaste Increíble, increíble Se me está saliendo la remera Epa Te pasaste La verdad que sí Chicos, increíble batallón, batallón, Liga Bazooka, cada vez mejor, o sea, increíble Increíble Así que nada, chicos, si les gustó denle like, compártanlo con todos sus amigos, suscríbanse, activan la campanita, síganos en Twitch Usen el código del 15% de descuento O sea, o sea, se van a aowacademy.com y aprenden todo esto de métricas y todas estas cosas que la rompen La rompen Úsenlo, úsenlo Hay un montón de cursos y tenemos el acceso a esos cursos, así que podemos llegar a hacer algún videíto haciendo, aprendiendo un poquito Tenemos que aprender Vamos a aprender Vamos a aprender encima en vivo con ustedes Así que si quieren ver algún curso con nosotros Comenten qué curso quieren que hagamos nosotros y nosotros lo vamos a hacer la próxima vez Sí, va a ser divertido Chicos, nos vemos en el próximo video Chau, chau Chau